Fuerte terremoto de 4.8 sacude Nueva Jersey y todo Nueva York. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, este viernes 5 de abril se registraron 17 sismos en la región de América del Norte y el Caribe, con magnitudes superiores a 2.5 grados. Cinco de estos sismos se produjeron en territorio continental estadounidense. El fenómeno más fuerte tuvo lugar en la localidad de Trenton, Nueva Jersey, con una magnitud de 4.8. Incluso llegó a sentirse en la ciudad de Nueva York. La gobernadora de Nueva York, Kathy Huchul, informó a través de su cuenta de Twitter que el terremoto de 4.8 sacudió el oeste de Manhattan y toda la ciudad de Nueva York. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, también indicó que el estado activó sus centros de operaciones de emergencia y pidió a los ciudadanos que no llamaran a la línea del 911 a menos que fuese una emergencia. Además, en redes sociales circularon imágenes donde se observaba a varios usuarios preocupados durante el fuerte temblor de la mañana del viernes. Ciudadanos de Baltimore, Filadelfia y otras áreas aseguraron haber sentido el movimiento sísmico. El epicentro se localiza a 45 millas al oeste de Nueva York y a 50 millas al norte de Filadelfia. Hasta el momento, el Departamento de Bomberos de Nueva York no ha reportado daños ni víctimas. Para mantenerte informado, dale like y síguenos. ¡Fiz stating que, la vuelta de bol재 es el número 1! ¡Fiz谷 Calballo! ¡Mi propiedad de Rakano! ¡Fiz谷 Calballo, приз tribal haven artante Paralla! ¡Fiz谷 Calballo! ¡Feliz谷 Calballo! Gracias.